Gana más quien no necesita nada y logra inspirar respeto. Erasmo, la educación del príncipe cristiano. Hola, continuemos analizando la magistral obra de Cervantes. Los capítulos 42 y 43 contienen dos series de consejos para príncipes que Don Quixote ofrece a Sancho antes de que éste vaya a gobernar a su isla en el comienzo del capítulo 44. Cervantes comienza esta secuencia reconociendo que el viaje cósmico a Lomos de Clavileño en el capítulo anterior estaba dirigido a transmitir un tema clásico, eso es, la humildad política. Sancho explica esto cuando el duque le dice que se prepare para mandar en su isla. Después que bajé del cielo y después que desde su alta cumbre miré la tierra y la vi tan pequeña, se templó en parte en mí la gana que tenía tan grande de ser gobernador, porque qué grandeza es mandar en un grano de mostaza, o qué dignidad o imperio el gobernar a media docena de hombres tamaños como avellanas, que a mi parecer no había más en toda la tierra. ¿Sabías que? En el género de los manuales principescos, Maquiavelo fue quien cambió el énfasis de la humildad cristiana por el de la astucia diabólica. Sancho se refiere otra vez a el sueño de Escipión de Cicerón, un texto fundamental para Cervantes a lo largo de su carrera. Y el humor de su solicitud final incluye al duque en la lección de humildad. Si vuestra señoría fuese servido de darme una tantica parte del cielo, aunque no fuese más de media legua, la tomaría de mejor gana que la mayor ínsula del mundo. Aquí hay implicaciones graves, dado que el Imperio Español abarcaba en ese momento todo el globo y que España intentó conquistar Inglaterra en una fecha tan reciente como 1588. El duque se enfoca ahora en la corrupción política. Primero Sancho insiste otra vez en que sus intenciones son puras. Y esto no es por codicia que yo tenga de salir de mis casillas ni de levantarme a mayores, sino por el deseo que tengo de probar a qué sabe el ser gobernador. El duque, sin embargo, anticipándose al Lord Acton, asegura que el poder es tentador. Por si una vez lo probáis, Sancho, comeros las manos tras el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido. La idea de que los reyes están trastornados por su propia divinidad tiene orígenes antiguos otra vez y fue popular en los manuales de consejos en la contrarreforma, así como en autores de la España medieval como don Juan Manuel y Juan de Mena. El duque revisa la importancia de vestir como un rey, haciéndose eco del debate de las letras contra las armas que vimos en el capítulo 38 de la primera parte y también del tema de el mundo entero es un escenario que vimos en los capítulos 11 y 12 de la segunda parte. Iréis vestido parte de letrado y parte de capitán, porque en la ínsula que os doy tanto son menester las armas como las letras y las letras como las armas. La respuesta de Sancho recuerda la moralidad cristiana de los humanistas erasmistas. Bástame tener el Cristus en la memoria para ser buen gobernador. Misión Quijotesca ¿Qué nos recomienda el duque a Sancho respecto a cómo ser príncipe? A. Que se vista bien B. Que aprenda a leer C. Que practique la casa Respuesta correcta B. Que aprenda a leer En este punto, por segunda vez, Don Quijote lleva a Sancho a una habitación para hablar en privado. En esta ocasión, para darle consejos de príncipes. Como en el capítulo 11 de la primera parte, el Hidalgo obliga a Sancho a sentarse a su lado. Percibimos dos cosas. Primero, Don Quijote está envidioso. Contra la ley del razonable discurso, te ves premiado de tus deseos. Sin más ni más, te ves gobernador de una insula como quien no dice nada. Segundo, Don Quijote ve la arrogancia como el principal problema de Sancho. Todo esto digo, Sancho, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida. Finalmente, formula sus consejos en términos náuticos. Una metáfora que ya hemos visto en la primera parte, especialmente en la historia del cautivo. Está, oh hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte. Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Hasta aquí por ahora, acompañadme en la próxima interpretación de la obra más importante de la literatura hispana. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!